Música ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Profesor, porque mi mamá es profesora y me inspiró mucho en ser profesor. ¿Te gustaría en una oficina o estar en la fábrica o trabajar en donde? En una oficina. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande, María? Criminóloga. Todos los días, menos los sábados y los domingos. ¿Y por qué los sábados y los domingos no? Porque me gusta descansar esos días, no sé, ya me acostumbré. ¿Cómo te imaginas que va a ser tu trabajo en el día a día? Me imagino mi trabajo chévere, teniendo mi veterinaria grande o mi zoológico, cuidando animales, etc. Por ahí algunos, algunas veces se levantan. Por ahí a las seis se arreglan rápido, me llevan para el colegio y se van a trabajar. En Colombia hay que permitir que emerja el empleo. No significa que no haya gente trabajando que no aparece en las cifras de empleo, sino porque está en la economía sumergida, sino que esa economía sumergida no puede emerger por unos costes laborales y unos costes fiscales absolutamente innecesarios y completamente contraproducentes. Lo conocéis, la economía informal son pequeñísimos negocios de personas pobres que hacen lo que pueden por ganar un poquito de dinero y por sobrevivir. Efectivamente se genera esa brecha entre lo que se estudia comparado con la realidad empresarial. Yo creo que eso como se soluciona, se soluciona con programas de entrenamiento y de formación de jóvenes y con programas serios de adaptación de los currículums universitarios a la realidad de las empresas y a la realidad de la economía actual. Lo que tendría que hacer la universidad, sobre todo la universidad pública, es tener programas de coordinación con las empresas para hacer los currículums más aplicables a la realidad de la demanda y a la realidad de la economía. No puedes estar en la carrera universitaria estudiando en algunas de las materias cosas que no tienen ningún tipo de efecto ni de aplicabilidad en la economía final.